Como todos los años, el torneo de golf auspiciado por OSDE en su 25ª edición consecutiva reunió un gran número de aficionados, alrededor de 110 participantes que por el transcurso de dos días vivieron jornadas a puro golf. Las imágenes corresponden a la ceremonia de entrega de premios con estos ganadores. Federico Martos en categoría scratch con 150 golpes, rompiendo con la racha de ganadores chaqueños. Alfredo Motet se quedó con el título de 0 a 9, Juan Pablo Gamboa de 10 a 16, Raúl Sarmiento de 17 a 24 que también se llevó el approach, Clarita Rojas acostumbrada a los premios no defraudó en la categoría damas y el long drive fue para Martín Fernández Sacón. La reunión de camaradería ya es un clásico de este torneo, uno de los más importantes del calendario golfístico de la región, siempre con un lleno total, más teniendo en cuenta que las salidas del domingo fueron simultáneas y las familias de los jugadores les esperaron con muchas expectativas para la ceremonia de premiación que contó además con importantes sorteos.